Acá en el Hospital Materno Infantil se está ratificando, digamos, la renuncia de este hospital, puesto, digamos, que se cumplió, digamos, el tiempo que se daba, digamos, los 30 días hábiles, a pesar, digamos, de la cautelar que llegó, digamos, a la parte de la justicia, elaborada, digamos, por el Ministerio de Salud Pública, y llegó, digamos, a una obligación, digamos, de profesional, a dar, digamos, prestación a un servicio que teóricamente había renunciado, ¿no? ¿Cuántos son los profesionales que renunciaron? Se comienza, digamos, por el partidario, en total son 80 profesionales, se están, digamos, siendo por servicio el tiempo que más, que los primeros que presentaron, digamos, la parte de esta renuncia, son los servicios, de cierto, de toco ginecología. Y, paulatinamente, semana a semana, se van a ir sumando, digamos, todos otros servicios y van cumpliendo el tiempo perentorio, digamos, cierto, de los 30 días y se sumarán, digamos, también como guardia efectiva. ¿Cuál va a ser la próxima medida? Bien, la medida que tienen acá en este hospital, digamos, y yo como interhospitalaria que represento, es, digamos, cierto, en este momento el servicio de guardia, es la renuncia del servicio de guardia y la agente de planta, el trabajo de reglamento que se dará, digamos, cierto, en la próxima semana. En el hospital San Bernardo se van a presentar recursos de amparo de los servicios de emergencia de guardia, terapia intensiva y la UCO, o sea, la unidad de coronaria de agudos. ¿Van a tratar de hablar con algún funcionario? Yo creo que estaba abierto el principio del diálogo con el Ministerio de Salud Pública, pero bueno, no encuentro todavía y me pregunto, ¿dónde está el Ejecutivo? ¿dónde está el Ministerio de Salud Pública? ¿dónde están los legisladores? Que a esta inminente, digamos, cierto, renuncia y la falta, digamos, de poder tener, digamos, la atención de la población, no están presentes. Yo creo que hay una inercia y un total no creyendo, digamos, cierto, en la postura que adoptó, digamos, el Hospital Materno de Fatima. Gracias por ver el video.